Las nuevas autoridades del Comité Distrito de la Unión Cívica Radical de Vicente López realizaron días atrás un acto para distinguir a los periodistas locales en su día. Bueno, el motivo es poder hacer un agasajo y reconocimiento a los medios de prensa y a los periodistas por el Día del Periodista, que fue el 7 de junio. Nos hubiera gustado hacerlo antes, pero la verdad que las fechas se nos complicaron y lo pudimos hacer hoy. El radicalismo tenía tradición de hacer agasajos a la prensa, pero desde hace un tiempo esta parte se dejó de hacer y la verdad que con la vicepresidenta Analia Continente charlamos y dijimos, bueno, volvamos a hacer este reconocimiento y este homenaje a los medios de prensa que tan importante es para nosotros en cuanto a la difusión y en cuanto a lo que pensamos y en cuanto a lo que queremos hacer. Así que esto es lo que estamos haciendo ahora y todos se van a llevar un diploma de la Casa Radical. Para nosotros es muy importante, hoy cuando arrancamos dije, o en este momento tal Facebook, tal Twitter, tal Instagram, pero poder tener esta comunicación cara a cara, carne y hueso con los periodistas para nosotros es muy importante porque no es lo mismo estar en una entrevista, semblantear, entender lo que pasa, que alguna cuestión que sea con el Facebook y con el Instagram. Nosotros privilegiamos mucho la comunicación cara a cara con el periodista y que ellos sean la polea de transmisión de todos nuestros pensamientos. Tal cual, tal cual. Nosotros asumimos hace apenas un par de meses y ya conformamos toda la mesa de conducción. Hoy la Secretaría de Prensa está a cargo de Cecilia Pelufo y ella es la que se va a encargar de reestructurar toda la parte comunicacional y tener la tarea de ser el nexo entre las cosas que nosotros hacemos, lo que pensamos y los periodistas para poder tener la difusión necesaria.